El 14 de julio, recién pasado, la Policía de Control de Drogas dio un golpe certero a una banda que operaba desde Costa Rica y usando nuestro país como plataforma para la reexportación internacional de esa droga a terceros mercados. Fueron detenidas ocho personas, de ellas debo indicar que hay siete ciudadanos extranjeros y un costarricense. Fueron ubicados también seis vehículos y sobre todo la detención de 117 kilos de cocaína junto a 123 millones de colones entre colones, dólares y euros. Lo importante es que esta banda es liderada por dos, presumiblemente, por dos ciudadanos colombianos que obtienen la nacionalidad costarricense, que se han nacionalizado como costarricenses. En esta línea es importante rememorar el proyecto que tiene presentado el Gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para que este tipo de personas que se han nacionalizado como costarricenses, que tienen juicios pendientes, sobre todo en Estados Unidos, por tráfico de drogas, puedan enfrentar la justicia no solo de nuestro país, sino también de terceros países, en donde estas personas también delinquen. Importante que los señores y señores diputados tomen dentro de su agenda la priorización de este proyecto de ley para que cerremos esa puerta al narcotráfico internacional que utiliza no solo nuestro país como plataforma de reexportación de droga, sino que también utilizan nuestra nacionalidad como escudo para no enfrentar la justicia de esos terceros países. Hago este especial llamado porque todos en Costa Rica debemos hacer un frente común para decirle no a la narcoactividad internacional que pretende invadirnos.